Con el agua del río Nazas, el potro fue bendecido Pues aunque no es de registro, tiene corazón y estilo Solo lleva una derrota, y ganada así es al hilo Su nombre es el americano, y de la perla es nativo Para un fin de año se enfrenta al futuro de Carranza Por miles y más perdía, y les pidió la revancha En sus puidos aventaron, por la ventana a la casa Y en marzo allá en Pueblo Nuevo, fue y se la ganó con faja De la cuadra Pichihuates, al veinticuatro le avienta Le ganó el americano, porque se quedó en las puertas Pierden y piden revancha, y amarraron pa' las fiestas Patronales de Santana, y le ganaron de vuelta De pasada al costaleco, el de la cuadra Durango En la cien setenta y cinco, lo derrotaba con blanco Luego al abuelo en cincuenta, también lo dejó blanqueado Y el próximo compromiso, era el Dolores Hidalgo Y de parte de Juan Valentín Flores, desde California Hasta la perla Laza Durango, da el saludo A su tío Saúl Samaniego, al pastor Manuel Elizalde Y a compa Josea, el yorki del americano Por lesiones le cancelan, la noa de cuadra Hurtado Pero para no dejarlo, vestido y alborotado De la cuadra billetera Al Satanás ¡Jodido, jodido, jodido! ¡Jodido, jodido! Y pasa, logro sacarle Y en la revancha al abuelo A picos logro ganarle A la chula en San Jacinto Un buen claro baile saca Al poco allá en Cuéntame Le ganó con pico en Anca Luego llegó el pasapá De la unión americana Supuestamente dispuesto A terminar con su papa Pero en aquellas dos tierras Ganaba el americano Ese triunfo como todos Al cielo fue dedicado A un ángel de catorce años Fanático del caballo Primo de Juan Valentín El dueño de ese rayado No cuéntame En fin Yo no quiero Susp gates